Arroz, arroz Allá para el pulpo ¿Cómo se baila compadre? ¿Cómo se baila? Negra, prendeme el comón, vente para el asador Quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón Con, con, con 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 arroz con camarón Por sabor ¡Huepa! Para toda la raza de Altamira de Tamaulipas Todo lo que sí Allá para las haciendas Allá para Jorge García El arroz con camarón Tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra mía Con, con, con arroz con camarón 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 Maristito Maristal Yo no te cambio por nada Yo te como desde niño Me lo daba mi mamá Con, con, con arroz, con camarón 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 Y bueno pues para toda la gente que nos acompaña, gracias Estamos bien contentos de poder estar con todos ustedes en esta bonita tarde En especial a la señora Mari Esperemos que se le esté pasando súper de lo mejor En compañía de su familia, en compañía de sus seres queridos Un añito más de vida se dice fácil Pero bueno Hay que irnos bailando y gozando en esta bonita En esta bonita noche Usted ya lo conoce y no lo pide Y no lo exige El paso De apatito Y ese sonidito que todo el mundo ya conoce Que pone el ambiente La alegría y el sabor Allá para el tremelísimo Jorge García En Tamoz, Veracruz La cachirria, la cachirria La cachirria Buen sabor ¡Jueva! 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 Esto apenas comienza Arroz ¡Jueva! ¡Jueva! Arroz con Camarón Esta buena tarde Con todos los amigos Hoy nomás Todos me dicen caballo lechero Porque parado me quedo dormido Todos me dicen caballo lechero Porque parado me quedo dormido Pero no saben que es por tanto que te quiero Que a mí la paso nomás desvelado Pero no saben que es por tanto que te quiero Que a mí la paso nomás desvelado Y cuando voy por las vidas Están gigante y los guaraches arrastrando Y cruzando carreteras Todos se volan, se las pasan criticando Y me viene sin cuidado Si yo vengo con mi güera Todos me dicen caballo lechero Porque parado me quedo dormido Todos me dicen caballo lechero Porque parado me quedo dormido Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Y cuando voy por las vidas Están gigante y los guaraches arrastrando Y cruzando carreteras Todos se volan, se las pasan criticando Y me viene sin cuidado Si yo vengo con mi güera Es el sabor, es el sabor Ese caballito, ese caballito Caballo lechero Me quedo dormido Me quedo dormido Como caballo lechero Caballo lechero Me quedo dormido Me quedo dormido Como caballo lechero ¿Cómo suena ese sabor? El sabor Bien bailado Bien bailado Aquí para allá Y de allá para acá compadre A la vuelta y vuelta Jálela, jálela Allá para las veinticinco parejitas Que se encuentran bailando Claro que sí La bobi moto El bobi suru Cabe espacial Los teclados Suave, suave, suave Ay ingeniero Se le pasó la mano el sabor Se le pasó la mano el sabor Ay no, ay no No, ay no Ese caballito, ese caballito Muy bien, el tema del caballo lechero Se llama la chica ciega, vamos a ver a los sabrosos Era una tarde de venano Cuando yo la conocí, estaba ahí, estaba ahí Sentada en la banca de aquel parque Tenía una carita muy linda Y unos ojos verdes más Me conquistó, me conquistó Pues era la chica de mis sueños Música Me fui a acercar cerca de ella Para declararle yo mi amor Me sonrió, me sonrió Con su sonrisa ella me aceptaba Ella me dijo como eres Y yo le dije puedes verme Me conquistó, me conquistó Era ciega y no podía verme Música Me fui a acercar cerca de ella Para declararle yo mi amor Me contestó, me contestó Me contestó Que era ciega y no podía verme Que era ciega y no podía verme Que era ciega y no podía verme Con un poco de chambre 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 Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasaro y de Vicheveré Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasaro y de Vicheveré Llegamos a la playa se puso su bikini Que linda se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgulloso pero me molestaba Que Mami fuera el blanco de todas las miradas Tal poco rato que empezó a nadar Y en mi hilada de tantos mirones Tal poco de rato comencé a notar Muy cerca de agua barro de tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Nos fuimos a la playa Marisol y John Con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y John Con ganas de pasar un día bien chévere Lleguemos al bolso de bikini Que linda se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgullosa pero me molestaba Que Mario fuera el blanco de todo mi lado Al poco rato que empezó a nadar Bien vigilada de tantos mirones Al poco rato comencé a notar Que vio compara Varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Que las candelas de sabor Usted ya conoce Ay, papi De aquí pa' allá Y de allá pa' acá Bien bailado, bien bailado Acá para el entrenado Segunda voz Puro ambiente, puro sabor También estamos limpos Para todos ustedes Puro ambiente, puro sabor Ay, 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 ay Y de aquí pa' acá Uh, uh Oh, oh, ah, no puedo explicarme lo que me pasó Solo sé que de ahí surgió Y la vi, y la vi Su cara que era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Era mi chica angelica Oh, oh, ah, a esa linda chica yo la quiero ver Y entregué todo a mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara que era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Eh, 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 era mi chica angelica Oh, oh, ah, a esa linda chica yo la quiero ver Y entregué todo a mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara que era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar No pude más que suspirar Eh, 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 era mi chica angelica Oh, oh, ah, a esa linda chica yo la quiero ver Y entregué todo a mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara que era tan bonita Ay, sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Eh, 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 era mi chica angelica Y todo Porque te quiero Ahora le da el tema de mi chica angelica ¿Dónde está? Las zonas más lindas Las paso contigo No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar En mi amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar En mi amor Tú me en la luna Y te la bajaré Tú me en la estrella Hasta allá miré Nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho más Tú me en la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú siempre ha sido Para mí el amor Me explica lo más lindo Que me ha dado Dios De lo romántico Quisiera esta noche Tenerte conmigo No quiero ni pensar Y donde me faltas tú No quiero ni pensar No quiero ni pensar En mi amor Quíteme la estrella Y hasta allá miré Nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho más Quíteme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú siempre lo ha sido Para mí el amor El regalo más lindo Que me ha dado Dios ¡Ánimo cochambres! ¡Ánimo cochambres! ¡Ánimo cochambres! Otra vez moví Otra vez moví Otra vez moví Los temas sabrosos El tema de Pídeme la luna En esta bonita tarde Otra vez moví Otra vez moví Otra vez moví Se va a consumar Él dice No tour No kör Ven a Cozumel, vamos a bailar, con estas muchachitas que nos vamos a bailar Bananas sin sol y playa calor, y una chica linda como el sol de amor Itaqui taqui teño, itaqui taqui teño, bailando sabrosito ese ritmo caribeño Itaqui taqui teño, itaqui taqui teño, bailando sabrosito ese ritmo caribeño Ven a Cozumel, vamos a bailar, el ritmo caribeño que yo te voy a enseñar Farmenas sin sol y playa calor, y una chica linda como esa del amor Bailando sabrosito de este ritmo canibeño Bailando sabrosito de este ritmo canibeño Venga a Cozumel, vamos a bailar Una muchachita que yo te voy a enseñar Palmera sin sol y traña a calor Y una chica linda como de ósas del amor Y taqui taqui teño, bailando sabrosito de ese ritmo canibeño Y taqui taqui teño, y taqui taqui teño Bailando sabrosito de ese ritmo canibeño Venga a Cozumel, vamos a bailar De ese ritmo canibeño que yo te voy a enseñar Palmera sin sol y regalor Y una chica linda como diosa del amor Y taqui taquitaño, y taqui taquitaño Bailando sabrosito en ese ritmo caribeño Y taqui taquitaño, y taqui taquitaño Bailando sabrosito en ese ritmo caribeño ¡Suelta el sabor! Ven a Cozumel, vamos a bailar El ritmo caribeño que yo te voy a enseñar Palmera sin sol y regalor Y una morenita como diosa del amor Y taqui taquitaño, y taqui taquitaño Bailando sabrosito en ese ritmo caribeño Y taqui taquitaño, y taqui taquitaño Bailando sabrosito en ese ritmo caribeño Ven a Cozumel, vamos a bailar El ritmo caribeño que yo te voy a enseñar Palmera sin sol y regalor Y una morenita como diosa del amor Y taqui taquitaño, y taqui taquitaño Bailando sabrosito en ese ritmo caribeño Y taqui taquitaño, y taqui taquitaño Bailando sabrosito en ese ritmo caribeño El ritmo en la cadera El sabor que usted se merece Claro que sí Altamira, Tamaulipas Para todos ustedes Y taqui taquitaño, y taqui taquitaño Y taqui taquitaño, y taqui taquitaño ¡Gracias! 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 Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Porque no quise detenerla Valor que tengo que aguantar Para pasarnos esta pena No, no sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria sin rencor No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que vuelva la gloria De nuestro amor ¡Gracias! Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Porque no quise detenerla ¡Gracias! 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 No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!